¡Galletas de la Fortuna! ¿Galletas? ¿De chocolate? ¡No, Mike! ¿Pero qué pasa? ¿Tampoco puedo comer galletas? ¿Sabe un poco... como a papel? Porque tiene papel dentro, atontado. ¿Qué cosas más raras comen los chinos? ¡Que no, hombre, que no! Hay que partirlas primero, mira. Dentro hay un mensaje, lo lees, y luego te puedes comer la galleta. En este pone... A pelo que no conozcas, nunca le espantes las moscas. ¡Ah, vale! ¡Ahora yo, ahora yo! A ver, a ver... Si quieres que tu pelo sonría, dale chocolate, ¿todos los lías? ¡Venga ya! ¡Qué sabios son los chinos, eh! Si tu pelo es un cabezón, dale un buen coscolón. ¡Dale chocolate a tu pelo siempre que esté despierto! Si tu pelo es muy goloso, acabará poniéndose glasoso. ¿Eh? ¿Qué frases tan raras os tocan, no? Las mías son muy aburridas. Puedes ir al palque de diversiones, aunque llueva... ¡A montones! Pues, cuando fuera está lloviendo, quédate en casa comiendo. Pero, ¿cuántas galletas llevas, Trolli? ¿Te estás comiendo hasta el papel? ¿No se te habrá pegado la manía de Mike después de que fusionara y no? ¿Fusión? ¿Qué dices? ¿Qué fusión? ¿Quién te ha dicho nada de ninguna fusión? Tranquilo, Trolli. Es tu perro y te lo fusionas cuando quieras. ¡Dos veces! ¡Dos veces!